Saludos a todos los miembros del canal del Aprendiz. Este es un espacio dedicado a la exploración de los misterios del mundo y al adquirir conocimientos variados que nos permitan alcanzar nuestra plenitud interior. Si eres un buscador del conocimiento, te invitamos a unirte a nuestra comunidad y formar parte de ella. Juntos, podemos explorar los misterios del mundo y adquirir conocimientos que nos ayuden a crecer y desarrollarnos. Bienvenidos al canal del Aprendiz. Dado que hoy es primero de mayo, es una buena oportunidad para hablar sobre la Orden de los Caballeros de la Espuela de Oro ya que esta desconocida Orden Iniciática celebra su día festivo hoy. La Orden de los Caballeros de la Espuela de Oro celebra su día festivo el 1 de mayo, en honor a San José Obrero y en consonancia con la tradición de las órdenes de caballería medievales, que a menudo elegían fechas cercanas a las festividades cristianas para sus celebraciones. La Orden de los Caballeros de la Espuela de Oro es una orden iniciática que tiene una larga historia y una presencia en distintas épocas y lugares. Aunque su origen exacto no está claro, se cree que la Orden se fundó en España en el siglo XVI, durante el reinado de Carlos V. Desde entonces, ha tenido un papel importante de muchos países y ha atraído a numerosos seguidores y miembros. Los orígenes exactos de la Orden de los Caballeros de la Espuela de Oro no están claros, pero se cree que se fundó en España en el siglo XVI, durante el reinado de Carlos V. La Orden estaba dedicada al cultivo de la virtud, la caballería y la espiritualidad, y se inspiró en las órdenes de caballería medievales, como los caballeros templarios o los caballeros hospitalarios. La Orden recibió su nombre de las espuelas doradas que se otorgaban a los caballeros que habían demostrado su valentía y su servicio al rey y a la iglesia. La espuela dorada se convirtió en un símbolo de la nobleza y de la caballería, y se utilizó para representar la excelencia y la dedicación en la vida caballeresca. La Orden se fundó como una organización iniciática que tenía como objetivo cultivar la virtud y la espiritualidad entre sus miembros. Se cree que su fundador fue un noble español llamado Diego de Calatayud, aunque la historia de la Orden y de sus fundadores es algo incierta y está sujeta a debate. La Orden de los Caballeros de la Espuela de Oro tenía una serie de prácticas y creencias que la distinguían de otras órdenes de caballería y de otras organizaciones espirituales de la época. En general, la Orden se centraba en la práctica de la virtud y la caballería como medios para alcanzar la perfección espiritual y la unión con lo divino. Los miembros de la Orden se sometían a un riguroso proceso de iniciación, que incluía el juramento de lealtad a la Orden y a sus principios, así como la realización de pruebas y desafíos que ponían a prueba su valentía y su dedicación. La iniciación también incluía la recepción de enseñanzas espirituales y la participación en rituales y ceremonias que tenían como objetivo fortalecer la conexión del miembro con lo divino. Entre las prácticas de la Orden se encontraban la meditación, la oración y el estudio de textos sagrados y espirituales. También se hacía hincapié en el cultivo de las virtudes caballerescas, como la valentía, la generosidad y la lealtad, y en el servicio a los demás como una forma de servir a lo divino. La Orden también tenía un fuerte componente simbólico, que se manifestaba en la utilización de símbolos y alegorías que representaban los principios y las enseñanzas de la Orden. Entre los símbolos utilizados por la Orden se encontraban la espuela dorada, el caballo blanco y otros elementos relacionados con la caballería y la nobleza. La Orden de los caballeros de la espuela de oro también tenía una serie de creencias y enseñanzas que la distinguían de otras organizaciones espirituales de la época. En general, la Orden se centraba en la idea de que el ser humano es una expresión de lo divino y que la perfección espiritual se alcanza a través del cultivo de las virtudes y la conexión con lo divino. Entre las enseñanzas de la Orden se encontraban la importancia de la justicia y la equidad, la necesidad de cultivar la humildad y la sencillez, y la importancia del amor y la compasión como medios para alcanzar la unión con lo divino. También se enfatiza la idea de que todas las personas son iguales ante lo divino, independientemente de su posición social o su riqueza. La Orden de los caballeros de la espuela de oro tuvo una influencia significativa en la cultura y la espiritualidad de muchos países. A lo largo de los siglos, la Orden atrajo a numerosos seguidores y miembros, y se convirtió en un importante centro de enseñanza y práctica espiritual. Entre las personas más destacadas que se han asociado con la Orden se encuentran Miguel de Cervantes, autor de El Quijote, quien se cree que fue miembro de la Orden, y el filósofo y escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, quien se sintió profundamente inspirado por las enseñanzas de la Orden. Además de Miguel de Cervantes, la Orden de la Espuela de Oro contó con la membresía de varios personajes importantes en la época de Carlos V, tanto en España como en otras partes de Europa. Uno de ellos fue Gonzalo de Berseo, un poeta español del siglo XIII conocido por sus obras religiosas y agiográficas. Berseo fue miembro de la Orden de la Espuela de Oro en su juventud, aunque no se sabe mucho más acerca de su afiliación a la Orden. Otro miembro destacado de la Orden en la época de Carlos V fue Antonio de Guevara, un escritor y consejero del emperador que se destacó por sus obras de carácter político y moral. Guevara fue nombrado Caballero de la Orden por Carlos V en 1523 y mantuvo su afiliación hasta su muerte en 1545. También se sabe que el poeta italiano Ludovico Ariosto, autor de la épica Orlando Furioso, fue nombrado Caballero de la Orden por el emperador en 1532 durante una visita a España. Ariosto tenía una gran admiración por la cultura española y su nombramiento como Caballero de la Espuela de Oro fue visto como un reconocimiento a su labor literaria. Otros miembros notables de la Orden de la Espuela de Oro en la época de Carlos V incluyen al poeta español Gatir de Setina, al escritor portugués Francisco de Moraes y al historiador italiano Paolo Giovio. Todos estos personajes destacaron en sus respectivas áreas de trabajo y su membresía en la Orden refleja la importancia que ésta tenía en la sociedad de la época. El personaje de Don Quijote, creado por Cervantes, se inspiró en la figura del Caballero Andante y en los ideales de la caballería que promovía la Orden. La Orden de los Caballeros de la Espuela de Oro promueve una serie de ideales relacionados con la virtud, la caballería y la espiritualidad. Entre ellos se encuentran Justicia y equidad La Orden enfatiza la importancia de la justicia y la equidad como valores fundamentales en la vida. Se espera que los miembros de la Orden actúen con justicia y equidad en sus relaciones con los demás. Humildad y sencillez La Orden valora la humildad y la sencillez como virtudes importantes para el desarrollo espiritual. Se espera que los miembros de la Orden sean modestos y no busquen la gloria personal. Amor y compasión La Orden cree que el amor y la compasión son valores fundamentales para alcanzar la unión con lo divino. Se espera que los miembros de la Orden cultiven el amor y la compasión en sus relaciones con los demás. Igualdad La Orden cree que todas las personas son iguales ante lo divino, independientemente de su posición social o su riqueza. Se espera que los miembros de la Orden traten a todas las personas con igual respeto y consideración. Caballería La Orden promueve los ideales de la caballería, tales como la lealtad, el honor y el coraje. Se espera que los miembros de la Orden actúen con valentía y honor en todas las situaciones. Espiritualidad La Orden se enfoca en la importancia de la conexión con lo divino y la búsqueda de la perfección espiritual. Se espera que los miembros de la Orden cultiven su espiritualidad a través de prácticas tales como la meditación y la oración. Estos ideales son fundamentales para la filosofía y las enseñanzas de la Orden de los Caballeros de la Escuela de Oro, y son compartidos por muchas organizaciones que se identifican como continuadoras de su tradición. La Orden busca cultivar estos valores en sus miembros y fomentar un sentido de comunidad y compromiso en torno a ellos. Aunque la Orden de los Caballeros de la Escuela de Oro ha tenido una presencia importante a lo largo de los siglos, su continuidad ha sido objeto de debate y controversia. En la actualidad, existen varias organizaciones que se identifican como continuadoras de la tradición de la Orden, pero no existe una única organización que pueda reclamar la autenticidad de la Orden original. Algunas de las organizaciones que se identifican como continuadoras de la tradición de la Orden de los Caballeros de la Escuela de Oro incluyen la Orden de los Caballeros de la Escuela de Oro en España, la Orden de los Caballeros de la Escuela de Oro en México y la Orden de la Escuela de Oro en Italia. Cada una de estas organizaciones tiene su propia interpretación de las enseñanzas y prácticas de la Orden y pueden variar en términos de sus objetivos y su estructura organizativa. Sin embargo, todas ellas comparten el objetivo de cultivar la virtud, la caballería y la espiritualidad entre sus miembros, y de continuar la tradición de la Orden en el mundo moderno. Existe otra orden llamada Orden de la Escuela de Oro Papal, que es una orden de caballería fundada en 1312 por el Papa Clemente V. Aunque ambas órdenes comparten el nombre, Escuela de Oro, son distintas en su origen y objetivos. En resumen, la Orden de los Caballeros de la Escuela de Oro es una orden iniciática que ha tenido una larga historia y una presencia significativa en la cultura y la espiritualidad. Si disfrutaste este video, te pedimos que nos ayudes a compartir la luz de este conocimiento suscribiéndote a nuestro canal, dando like y compartiendo este video con tus amigos y familiares. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir compartiendo más información valiosa con ustedes. Te invitamos a participar en la caja de comentarios. Nos encantaría saber tus ideas, preguntas y sugerencias para futuros temas que te gustaría ver en nuestro canal. Gracias de nuevo por tu apoyo y recuerda, tu like es nuestro salario. Un fraternal abrazo y nos vemos en el próximo video.